En una noche clara y serena te conocí la imáñita En una noche clara y serena te conocí la imáñita Viajando por las rutas de Culiacán a Limbani Hay la agumita de Garicoma, tú eres testigo de mi querer Hay la agumita de Garicoma, tú eres testigo de mi querer Testigo de mis amores Donde viajaba con mi amada, abrazadito muy juntito Donde viajaba con mi amada, abrazadito muy juntito Eso sí, Armando Casas, vamos por Paraculiacán Hay la agumita de Garicoma, tú eres testigo de mi querer Hay la agumita de Garicoma, tú eres testigo de mi querer Donde viajaba con mi amada, abrazadito muy juntito Donde viajaba con mi amada, abrazadito muy juntito En la agumita de Garicoma, ya se despejan las neblinas En la agumita de Garicoma, ya se despejan las neblinas Lindo paisajes de mi tierra, orgullosa muchachita Lindo paisajes de mi tierra, orgullosa muchachita Que orgullosa mentirosa, me engañaste traidora Quieres a uno, quieres a otro, como me engañaste traicionera Que orgullosa mentirosa, me engañaste traicionera Quieres a uno, quieres a otro, como me engañaste traicionera Salud Prudencio Laro, te lo dice tu amigo Apolo Salud hermano mío, nos vamos hasta las estrellas Ahí vamos, Apolinario Siempre recorriendo poco a poco nuestro Perú Nos vamos bailando, zapateando Con este nuevo estilo Que ya entra a tu corazón Así Prudencio, haz llorar tu guitarrita hermano Para todo el Perú Y para todo el mundo Que tal estilo, que tal carana Para que lo bailes Eso